Muy buenas tardes, señor Torrente. Primero que todo, felicitaciones. La verdad es que ha sido uno de los muy buenos partidos que hemos visto de Everton de Viña del Mar. Así que la primera pregunta es, fundamentalmente, cuál es su valoración de lo que hace el rendimiento colectivo del equipo. Hola, Luis. Bueno, muy feliz, muy feliz porque desde el primer minuto se vio el espíritu de equipo, el espíritu de grupo, mandar en el juego, en la mitad de la cancha, recuperar bien la pelota, no dejar crecer al rival. Y de a poquito, minuto a minuto, empezar a inquietar el fondo del rival. La primera incursión profunda termina en el penal. Luego tuvimos dos más, la del travesaño, otro centro atrás, muy clara y donde prácticamente no habíamos recibido, hasta el final del primer tiempo, no habíamos recibido nada en nuestro arco. Y en una pérdida nuestra, con muchos hombres en ataque, nació un ataque que pudo el arquero contener de muy buena manera. Creo que tuvo no solo la conversión del penal, sino dos tapadas importantes que le dan la revancha de lo que pudo haberle sucedido el fin de semana pasado. Entonces, eso significa equipo. Eso significa que los jugadores están comprometidos, que están recorriendo los caminos de la idea de juego que queremos implantar, y que se comprometen cada uno en su función, pero aparte colectivamente. Y eso quiero destacarlo por sobre todas las cosas. Yo le quería apuntar, yo sé que, sobre todo a los técnicos, no les gusta hacer un análisis individual. Y uno, por lo menos lo que yo vi en el día de hoy, fue un equipo que globalmente rindió muy bien. Desde Johnny Herrera en adelante, yo diría que casi todos cumplieron en gran, gran nivel. Pero me gustaría destacar en particular a mí el esfuerzo y lo bueno que hizo Madrid. Es uno de los jugadores que probablemente, por todos, puede haber sido más criticado en partidos anteriores porque siempre se le pedía que el enganche de Everton de Viña del Mar no funcionara. No sé si la presencia de Saavedra a su lado le da más libertad, pero quería valorar el buen trabajo. Todos los de medio campo anduvieron muy bien, para qué nombrar a Echeverría, a Saavedra y al mismo Chico Rivera. Pero en particular a uno que normalmente ha sido muy criticado por la hinchada, incluso por los medios de comunicación, respecto a su rendimiento. Y que me parece que hoy demostró un muy, muy buen nivel. Quería que usted también me entregara su opinión al respecto. Creemos en el jugador. Creemos en el jugador. También sabemos que viene arrastrando una diferencia física con respecto a los que arrancaron, porque vivían en ciudades sin cuarentena, los que arrancaron un poco mejor, un poco antes. Entonces dentro del equipo hubo jugadores que se tuvieron que ir acomodando sobre la marcha. Y uno de esos era Madrid, otro era Adilán Zúñiga. Creo que es esa revancha para el jugador, que hoy haya hecho el partido que hizo, que haya tenido un rendimiento interesante, importante, y que podamos disfrutar de su juego. Pero a veces tiene que ver por la costumbre. A veces uno se enoja porque el equipo no anda bien y cae sobre aquellos jugadores que quizá en ese partido no les tocó andar tan bien. Y es una costumbre del hincha. Pero bueno, nosotros tenemos que por ahí extraernos de la pasión. Y lo que piensa el hincha y lo que el hincha siente es una realidad también. Pero por otro lado, nosotros tenemos que atraernos de eso porque conducimos un grupo y evaluamos rendimiento. Entonces, si hubiese alguien en algún momento que está por encima de otro, y el entrenador normalmente pone a los que están mejor. Y si quizá Madrid tuvo algunos partidos que le costaba un poco, lo que estábamos esperando es que nos dé este nivel, o el mismo nivel que dio contra Antofagasta en el partido local. Y nos pone muy felices por él, como usted lo dice. Pero también destacar que en la mitad de la cancha, Echeverría, Rivera y Savera hicieron un partido, diría, al mismo nivel que él. Juan Cueva está siendo uno de nuestros jugadores más importantes en el ataque. Sufrimos la lesión de Maxi Cerato. Y al incluir a Paul, que convirtió un gol, sufrimos, se resintió. Porque estaba muy justito, 10 días desde donde se había resentido. Y bueno, por suerte, la línea defensiva estuvo firme. El arquero hizo un gran partido. El mediojuego se lo vio con un gran andar, con muy buenos kits, mandando en muchos momentos con autoridad en el partido. Y con delanteros que han pegado tiros en los palos, que han hecho goles. Bueno, me quedo contento en lo grupal. Los que entraron, también Camilo, también Price. Entraron y le dieron al equipo un poquito de lo que el equipo venía haciendo. Entraron con la misma tónita, con la misma alegría, con la misma fortaleza mental. Y se acoplaron rápido al estilo de juego del equipo. Entonces, contento por todo eso. Destacando lo que usted dice, la actuación individual de Madrid, junto con otras, me parece de muy buen nivel. Lo último, para dejarle a los demás colegas, no le voy a pedir que nos hable del Clásico. Vamos a tener toda la semana y todo el mundo, toda la gente, hablando del Clásico. Pero sí, quería preguntarle, desde el punto de vista suyo, cómo ve a los jugadores que salieron con algún problema de lesión. Si lo de Paul fue precaución, es un tirón, se puede temer que puede ser un desgarro. Cómo está Cherato, salió solamente por precaución. En fin, porque es en ofensiva donde ha tenido menos variantes donde recurrir. Hoy día utilizó a Díaz Price también algunos minutos. Y le va dando al Chico Robles también posibilidades. Ah, y no, quiero dejar pasar lo de Rivera. Rivera ya en estos dos partidos ha recuperado el tremendo nivel. Y en eso, por lo menos en lo particular, siempre he valorado que fue usted el que le dio la oportunidad a Rivera. Y creo que estamos ante un volante de gran, gran nivel. Y que Everton tiene que aprovechar, se le ve mucho futuro. Sí, yo digo que lo de Paul, por ahí vamos a ver cómo evoluciona. Maxi me dijo que piensa que con un par de días de descanso y con kinesiología va a estar. Marte, miércoles, a lo mejor descansa mañana domingo, lunes y martes hace kinesiología. Y por ahí a partir del miércoles podemos ya contar con él, que es un jugador importante. Y bueno, de la misma manera iremos trabajando con Paul a ver cómo se desenvuelve para el preclásico. También contamos con que vamos a recibir en el alta el Ceremi para González. Y probablemente podamos tener entrenamientos con él a partir del lunes. Y bueno, se van sumando al grupo algunos. Se van lesionando algunos por producto de la competencia normal. Golpes, alguna pequeña distensión. Nada fue muy grave, pero son molestias que se arrastran. Así que pensad en positivo que podamos obtener a todos los posibles para el próximo partido. Felicitaciones y muchas gracias, señor Torres. Hacer un recordatorio a Tomasito. Dedicarle, los jugadores querían dedicarle este triunfo. Y bueno, pudimos acompañar a la familia el día de la sepultura, en las inmediaciones del estadio Sausalito, por donde pasó la pompa fúnebre. Y estuvimos ahí con el equipo, con el grupo. Y dedicarle a su familia y a la historia de Tomasito en el club. Este triunfo también es muy valorado. Qué bueno, señor Torrente, que hayan hecho eso. Lo destacábamos en la transmisión nosotros en UCB Radio. Porque los jugadores, vemos al capitán que llevaba el nombre de Tomasito. Nosotros le dedicamos la transmisión del día de hoy también. Y no hay que olvidarse que siempre los seres humanos son lo más importante. Y Tomasito le dio mucho, durante mucho tiempo de su vida, a Everton de Viña del Mar. Así que es un lindo gesto y digno de valorar. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Luis. Le damos la palabra a Luis Cuadra, del Mercurio de Valparaíso. Hola, Javier. Felicitaciones por la victoria. ¿Cómo estás? Hola, Luis. Muy bien. Qué bueno. Bueno, preguntarle, insistirle un poco en lo que usted mencionaba de los jugadores que hoy día salieron resentidos, como Maxi Cherato, y también el caso del paraguayo Walter González. Si nos puede comentar cuál es la situación de él, que decía recién que podría estar ya para el lunes en primer lugar. Sí, estamos esperando. Se hizo el test. El test del Seremi demora un poquito más que el test que nos realizamos nosotros semanalmente. Cuando contemos con la aprobación del Seremi, podrá incorporarse a entrenar. Así que esperemos que sea lo antes posible. El jugador está ansioso, con ganas de volver a los entrenamientos. Nosotros queremos contar con él lo antes que se pueda. Y bueno, imposible no mencionarle el clásico porteño que se viene ahora. ¿Cuánto pesa llegar con una victoria como la que consiguieron hoy día, contundente, por 3 a 1, para un partido tan importante y también cuánto podría empezar, por otro lado, las bajas quizás de Marco Sebastián Polo o de Maxi Cherato, que todavía son dudas? Nosotros nos vamos a apoyar en lo bueno que hemos hecho y vamos a tener un plan nuevamente, planificar cada partido de acuerdo a las virtudes y a las falencias que pueda presentar el rival. Planificar en la semana qué plan vamos a ejecutar y por dónde vemos que podemos quedarnos con el partido. Y ir planificando partido a partido, creo que es lo acertado. Primero, pensar en qué plan vamos a utilizar en Sausalito contra nuestro rival clásico para tratar de quedarnos con esos puntos. Bueno, por último, sobre el sistema que usted está utilizando en el mediocampo. En el partido pasado, Fernando Saavedra cumplió un poco más las labores de creador, más asociándose con los delanteros y hoy día parece que, por lo menos al inicio, fue Álvaro Madrid. ¿Por qué dispuso ese cambio posicional entre los jugadores y qué es lo que usted pretende del mediocampo y su asociación con la ofensiva, como se pudo ver hoy día? En ambos partidos hubo dos momentos. Hubo un momento donde Saavedra fue el volante izquierdo y Madrid el volante de ataque y en otros momentos donde durante el partido los cambiamos por una cuestión de que vemos que por la característica de cada uno puede influir mejor en una o en otra posición. En el partido venía jugando de volante de ataque Fer Saavedra y Madrid el volante izquierdo y en el cambio, en el arranque del segundo tiempo, el que habilita desde el volante izquierdo dos veces profundo y nos da la posibilidad de los dos goles es Saavedra. Entonces le dimos más distancia, lo pusimos un poco más lejos de la marca de Saavedra, el de Católica, y con esa distancia pudo tener tiempo y espacio para habilitar largo. Hoy, de la misma manera alternamos la posición de volante izquierdo y volante de ataque. Por momento fue Saavedra, por momento fue Madrid y con eso se van regulando también porque el volante izquierdo tiene que tomar la subida del lateral y sostener esa subida del lateral y también tiene que presionar alto cuando nos toca hacer las presiones forzadas. Entonces, a veces regulamos los tiempos, un rato de enganche, un rato de volante izquierdo, pero no lo hacemos con Echeverría porque él sí está, tanto como Rivera, pleno físicamente y quizá vamos buscando en estos intercambios regular los esfuerzos de Madrid y de Saavedra. Entonces, bueno, son de acuerdo a las características del volante central, de acuerdo a las características del lateral derecho, cómo paramos uno, cómo paramos otro, de acuerdo a los movimientos, porque hubo una jugada, por ejemplo, donde el volante derecho de Echeverría empezó a tirarse hacia la izquierda entre Ibarcache y Castro, perdón, y Parra, y eso hacía que apareciera en una zona del campo para intentar jugar. Entonces, al intercambiar y a decirle a Saavedra, cuando se recueste sobre la izquierda, transformate en volante derecho nuestro, porque Echeverría va a estar presionando a Ibarcache, con cuestiones de ordenamiento que van sucediendo durante el partido, donde el rival busca dónde encontrar el balón para hacer daño y uno busca cómo parar su sombre para neutralizarlo. Bueno, un poco en ese esgrima mental que se va jugando durante el partido, a veces recurrimos a un intercambio entre Madrid y Saavedra, o Saavedra y Madrid. Muchísimas gracias a todos, un saludo grande a la familia de Tomasito, el respeto acá de todo el cuerpo técnico, todos los jugadores, que estuvo presente en todo momento acá, toda su familia, y Tomasito presente en nuestras cabezas, en el vestuario, y bueno, transmitirle toda esta energía que el grupo le quiere enviar a la familia. Muchísimas gracias. Gracias.